En este cumpleaños de la iglesia, vende Costa Unida de Colombia Por sus ochenta años de existencia, a Dios damos la gloria En este cumpleaños de la iglesia, vende Costa Unida de Colombia Por sus ochenta años de existencia, a Dios damos la gloria Muchas gracias Señor, por brindarnos tu amor Por llenarnos de fe, y darnos la victoria Por tu Espíritu Dios, por tu gran salvación En tu nombre Jesús, hoy te damos la gloria Queremos que lo sepa todo el mundo, y las generaciones venideras Vamos a predicar el Evangelio, hasta que Cristo vuelva Muchas gracias Señor, por brindarnos tu amor Por llenarnos de fe, y darnos la victoria Por tu Espíritu Dios, por tu gran salvación En tu nombre Jesús, hoy te damos la gloria Muchas gracias Señor, por brindarnos tu amor Por brindarnos tu amor Por llenarnos de fe, y darnos la victoria Por tu Espíritu Dios, por tu gran salvación En tu nombre Jesús, hoy te damos la gloria